¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo no iba a pasar? ¿Y no digas quién le dijo que no me gusta? Usted me dijo que no me montó una cicla porque me parece harto eso, pero el ciclismo es una hermosa. No tan harto y no tan cansado. El ciclismo, hombre, hemos tenido tanta gloria con el ciclismo. Sí, es cierto. O sea, yo sé que van a aparecer los de los números. El deporte que más gloria nos ha dado es el ciclismo. El deporte que más... Glorias le ha dado a Colombia. A ver, el deporte... Pero esas glorias son palpables. Hay que saber qué es la gloria. ¿Se corresponde a la medallería, en trofeos, en qué? Claro, claro, claro. Por ejemplo, tuvimos... Porque, déjeme decirle una cosa. El deporte... ¿Qué más medallas? ...que más medallas, que más victorias mundiales, continentales y demás le ha dado a Colombia es el patinaje. Es cierto, pero yo estaba hablando de la gloria. Ah, es que es muy fácil acomodarse. Yo le dije la gloria. La gloria. ¿Usted sabe lo que es la gloria? Sí, señor. La gloria es una cosa intangible. Sí. Pero es real. Sí. Nosotros tuvimos... Porque hay gente que se le olvida, por ejemplo, que Cochise fue dos veces campeón mundial. Es cierto. Campeón mundial. Sí. En pista y en ruta. En pista y... No, en ruta no. En pista. Sí. Los dos en pista. Uno, la marca de la hora. Ah, ok. Y dos, campeón de 4.000 metros persecución individual. Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo... ¿Eso es qué? Eso es gloria. Eso es gloria o eso es... Y gloria es hacer cosas que conmuevan al... Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, patinaje, ganaron cinco medallas de oro. No, no, no. ¿Qué? Las medallas de campeonatos mundiales de patinaje están por encima de cualquier deporte en Colombia. Yo no estoy diciendo que en números. Mire, le voy a contar una cosa. Yo estoy hablando de la gloria. Le voy a contar una cosa. Por ejemplo, la gloria que nos dio Pambelé. Déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle una cosa. No me atropelle. Pues yo sé que este es el show de Raúl y yo sé que este programa está hecho para usted. Yo simplemente soy un accesorio en este programa. Al revés. Yo soy un accesorio en este programa. Al revés, hombre. Déjeme decirle. En los próximos... Está muy fastidioso. En los próximos Juegos Nacionales, en patinaje correrán más de 15 campeones mundiales. Me parece muy bien. En patinaje. Sí. ¿Cuántos en ciclismo campeones mundiales? Estoy hablando de... Por eso estoy diciendo. Me van a parecer los fastidiosos de los números. Los números es una cosa y la gloria es otra. Ahora... Bueno, yo le voy a preguntar a usted. No, pero estoy de acuerdo. Déjeme los nombres de cinco campeones mundiales de patinaje. Cinco. Oquendo... No, no. ¿Cómo se llama Oquendo? Obando se llama... Ah, no sabe. No sabe. Y yo le digo quiénes nos han dado gloria. Yo voy a buscar... La barra más grande. ¿Qué? La Chechivarena. La Chechivarena. Es lo que tiene el secretario. Está más grande. Está esta niña Kelly Serna. Está esta niña Kelly Serna. Sí. Está... No. Es que usted me... Pero yo le... Yo le pregunto. Párese en una esquina y pida diez nombres de ciclistas que le han dado gloria a Colombia. Pare, pare, pare. Es que hay una cosa. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Es como uno puede decir que... No, no, pero pare, pare. James es el más grande jugador que ha tenido Colombia. Dios, que es el show de Raúl. Yo... Es que... Pare, yo le digo una cosa. ¿Qué? Es que, por supuesto, que los triunfos del ciclismo son mucho más mediáticos. Se conocen más a través de la prensa. Son más populares. Son más populares. Dan más gloria. Sí. En eso estoy hablando con usted. Es lo que estoy hablando de la gloria. Pero es que usted me habla de... Yo no dije que eran los que más habían conseguido... Usted me dijo... Es que Cochise ha sido dos veces campeón del mundo. Pero le estoy diciendo que nuestros corredores de patinaje... Sí, señor. Pero yo le pregunto a usted. Parémonos allí en la esquina. No, no, de acuerdo. Pregunte por Cochise Rodríguez y todo el mundo sabe quién es. De acuerdo. No, de acuerdo, de acuerdo. Y los de patinaje... Es más. ¿Lo saben? Es más. Ustedes, los periodistas... Déjeme decir otra cosa. Puede que incluso el boxeo haya dado más gloria y resultados deportivos que el mismo ciclismo. A ver, tuvimos un tipo... Campeones mundiales. Claro, no. Y tenemos un tipo que está considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Y le tengo una. Pam Belé. Y le tengo una. ¿Usted recuerda que el lunes hablamos de la pelea que se llevó a cabo en Londres? Sí, señor. Con Oscar Rivas y... Oscar Rivas. Y Wallace. Se llama... Dylan White. Dylan White, sí. Un inglés, un británico. Es un imbrano. Salió positivo en... Salió positivo. No es colombiano. El de allá. El de allá. El de allá. Claro, los vicios somos nosotros. Entonces, muy seguramente, la corona quedará en manos del colombiano. Porque debió ganar, además, la pelea en el ring. Sí, porque tumbó al otro, cosa que el inglés no fue capaz con el colombiano. Lo que pasa es que el tema de arbitrar y por puntos está muy apretada la cosa. Pero es que derribar al otro, creo que sí. Ya, 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 ya. Creo que debe sumar mucho. Claro, sí, claro. Bueno, ahora, estamos hablando de gloria. Y entonces uno dice, la gloria es gente que se hace inolvidable. ¿Quién puede olvidar a Pam Belé? Nadie. ¿Quién puede olvidar a Cochise Rodríguez? A Pilora. ¿Quién puede olvidar a Nairo Quintana? ¿Quién puede olvidar a Rocky Valdés? Eso es. Caraballo. A Caraballo. Sí. Todos esos tipos. ¿Cómo se llama este otro costeño? Ahora, hay muchachitos que no saben de eso porque no leen. Ah, sí, claro. No saben leer. Sí. Entonces, si usted no sabe leer, no. Y como usted ataca, la gente no alcanza a buscar en el... ¿Cierto? Ah, sí, no alcanza porque si no tienen eso. El periodista no sirvió. Bueno, entonces, estamos hablando de gloria. Sí. Por ejemplo, ahí se recuerda a Álvaro Mejía. El cometa que lo vimos el viernes pasado. No, no estoy hablando del ciclista, sino del atleta. Ah. Álvaro Mejía. Víctor... Víctor Mora. Víctor Mora. Esa gente nos dio gloria. En la época en que no ganábamos nada, esos tipos estaban ahí y nos dieron gloria. Ahora, yo le pregunto. El nuestro, el nuestro, que con 80 años, que para nosotros... O sea, usted pasa por la calle, no sabe quién es. Yo era un niño cuando Barreneche era una... ¿Un qué? Claro. ¿Cuántos años tiene Barreneche, mijo? Un niño, 80. Y yo tengo 70. Yo era un niño cuando él ya figuraba, claro. Corrieron 10 años, no, pues sí. Porque yo fui niño, yo fui niño por hasta los, yo fui niño por hasta los 30. Mi mamá decía, mi niño. Ja, ja, ja. Yo fui niño hasta los 30. Eso está muy bueno, Raúl. Bueno, vamos al ciclismo. Hay unos de, hay unos de 40 que son unos bebés. La mamá dice, ay, el bebé, pobrecito, todavía que no trabaje. Raúl no pierde, Raúl no pierde una. Entonces, estamos hablando de la gloria, la gloria. Sí, es cierto. Por ejemplo, un deporte que no era conocido en Colombia y se convirtió en gloria de Colombia, lo que hace la negra, la de triple salto, la Ibargo, Caterines, Caterines, eso es gloria. Eso es gloria. ¿Por qué la gloria se hace tan bien cuando hay buena difusión? Juan Pablo Montoya ganó carreras, pero no fue campeón de la categoría. Pero, pero es un tipo que nos dio gloria. Alcanzó la gloria. O sea, pone a un país a estar pendiente, eso le llama gloria. Sí, señor. Ahora, usted gana algo que nadie sabe, pues es bueno que lo gane. Nosotros tenemos una tetracampeona de tiro con arma. Sí. Tetracampeona. Pero esa muchachita ya es. Tetracampeona. Sí, señor. Eso es gloria. Pero digamos que si usted le pregunta a alguien fuera, si usted pregunta por fuera de Pereira quién es Sara López, muy poquita gente puede decir. Bueno, lo que pasa también es que hay que decir una cosa, hay gente que consigue resultados y hay gente que tiene un carisma especial que llega a la gente. Es cierto. Entonces, cuando yo hablo de gloria. Eso es lo que usted habla de metafísica en el fútbol. Sí, de cosas que hay jugadores que usted no los puede medir por cuántos pases hacen. Metafísica en el fútbol. Eso no me voy a olvidar a mí. Ay, Dios mío bendito. No, no, no. Es que hay una cosa que son intangibles. Sí. Hay jugadores que usted se pasa todo el partido viendo qué hacen ellos y otros que hacen más no se ven. Por ejemplo, metafísica la que tiene todavía en Alaphilippe en el primer lugar del Tour francés. Nadie sabe cómo, pero ahí está de primero. Ahí está. Ese tiene los resultados, pero no tiene gloria. Bueno, quedan dos. Porque todo el mundo sigue diciendo que no va a ganar. Quedan dos etapas. Duras. De montaña en las que todavía no se puede firmar nada en el Tour de Francia. Y hay que decir que siempre Nairo fue bueno en los Alpes, no en los Pirineos. Primero, Ana Filip. Sí. Segundo. Bueno, lleva 75 horas, 18 minutos, 47 centésimas en el recorrido. Egan Bernal, colombiano. De segundo. Y hoy le sacó segundos. A un minuto 30. Le sacó segundos hoy. A un minuto 30. General Thomas, que es del mismo equipo del colombiano. Egan Bernal. A 1'35". Sí. Cruzwick a 1'47". Pino da 1'50". Buckman a 2'14". Quintana se sube a la séptima colocación con la victoria en el día de hoy. Con dos minutos 14 segundos. No es mucho. Perdón, con 3'54". Pero hay que decir que gracias, gracias, gracias a la torpeza. Gracias a la torpeza de los manejadores del equipo, no es hoy líder. ¿Había podido ser líder? Jalaron. Les dio por jalar. No, ellos empezaron. Cuando vieron que él estaba adelante, ellos empezaron a darle. ¿Cómo les parece? Entre... Para la bobada no hay nada. Entre Valverde y... Claro. Y el otro, Sagan. No. Sagan. Claro. El otro gringo, el otro de Movistar. No, no. Pero el problema fue con el compañero de él. Sagan no es del equipo. Sagan va por lo suyo. No, hombre, ¿cómo se llama el compañero de ellos? Landa, Michael Landa. Landa, digo, Landa. Pero Landa es del mal. Landa empujó. Sí, por eso. Empezaron los dos capos a empujar, a alcanzar un grupo donde había un tipo... ¿Cómo le parece? Bueno, Michael Landa es octavo a 4'54", es compañero de Quintana, de... Quintana, Quintana corriendo mal, es mejor que sí. Rigo está a 5'33". Sí, señor. Y cinco minutos, a falta de estas dos etapas, yo digo que todavía no hay nada escrito. Yo le pondría toda la platica si yo fuera apostador. ¿A Rigo? No, él la pondría al pelado. ¿A Igan? A Bernal. Igan Bernal. Sí. Yo le pondría toda la plata a ese jugador. Muy bien. A ese correo porque ha estado... La etapa de mañana. Está entero. Sí. Es arriesgado poco. Es cierto. La de mañana y el sábado son etapas a las que hay que prestarles toda la atención del mundo. Nosotros vamos a una pausa. Dios quiera que duerma bien Quintana hoy. Porque si Quintana amanece bien, ese cuando arranca, lo que le vimos hoy es como en sus mejores momentos. Yo creo que a Nairo le va a tocar hablar con Igan y con Rigoberto. Hermano, vámonos los tres y acabemos con esto. Porque el equipo no le va a ayudar. El equipo no le ayuda a él. No le va a ayudar. El equipo no le ayuda. Muy bien. Eso es verdad. Ya venimos con ustedes. No tienes que conseguirse amigo entre los enemigos. Los patriotas. ¿Sí o no? A tocar. Sí. Bueno. La transformación productiva del campo impulsa el desarrollo de las ciudades. Estudia tecnología en producción hortícola en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y sea un experto en producción y negocios de hortalizas. ¿Aún estás a tiempo? Inscripciones abiertas. Informes al 311-9718 o al correo electrónico infopregrados arroba utp.edu.co. Vive la UTP. Un mundo de inagotables experiencias. Institución de educación superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. En Manizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor. La zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas, 317-834-9084. HotelElColiseo.com. Hotel El Coliseo. En Manizales, el hotel de los campeones. Coche Express, lámina y pintura, mecánica en general. Coche Express, calle 29-1341, teléfono 336-1045. Celular 310-456-1125. Coche Express, los profesionales en mecánica. Tudogol Radio. Tudogolradio.net Tudogolradio.net Música y deportes para el planeta. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122, teléfono 887-5120. MarciPollo. MarciPollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. MarciPollo, en el Parque Lago, Carrera Octava, calle 25 Esquina, domicilio 325-0213 y 333-4970. MarciPollo. En la industria licorera de Caldas trabajamos en el desarrollo sostenible industrial, eficiencia energética, sello verde, huella hídrica y de carbono, ciclo de vida del producto y cumplimiento de la normatividad. Son los proyectos liderados por la Oficina de Asuntos Corporativos que fundamentan nuestra responsabilidad social empresarial. Estamos de regreso en De Gira, aquí en DeporteandoTV.com. Don Raúl Quijano Posada, ¿qué tal si nos tocamos con el tema del fútbol, le parece? Sí, vamos con fútbol. De todas maneras, hay que decir que quedamos muy contentos con lo de hoy, por lo menos lo que dijo hoy el joven. Lo que dijo es, estoy vivo. Yo estoy de acuerdo con aquellos que esperaban que Nairo reaccionara y que efectivamente lo hiciera, porque conocemos que es un deporte bien complicado, que es un deporte de equipo además, y que a veces lo de Nairo, quisiéramos verle el triunfo, verle… porque es lo que se espera de él, porque demostró que tiene con qué. Entonces, alegra el tema de Nairo. Y que era una frustración. Pero que, pero que seguimos esperando que Nairo logre ese gran objetivo. Tiene todavía edad, tiene ya la experiencia. Esperemos que al equipo que llegue el próximo año, pues le genere… O sea, que usted ya no espera nada para mañana. No, 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 no. Estoy diciendo es todo lo contrario. Esperamos que esta sea una oportunidad para que Nairo gane lo que todo mundo esperaba que ganara. Que él mismo espera ganar. Es que él quiere ganar. Es que el problema es con él. Él quiere ganar el Tour de Francia. El tema es que el desorden en el que está en este momento el Movistar, porque la mayoría de sus capos se van, o los nombres importantes se van, quedará uno o dos, entre ellos Nairo. Pero, entonces, la cosa no está… Como cuando un equipo de fútbol sabe que apenas termina la temporada, todo el mundo se va. Por ese equipo nadie puede… Cada uno hace lo que le da la gana. Exactamente. Escuché una anécdota que me llamó la atención de un corredor que iba adelante. Entonces, le dijeron… Frene, frene, para que espere al líder. No me dijo, olvídese de eso. Y yo, entonces, olvídese usted del sueldo. Yo a usted no le pago. No le pago para pensar, sino para pedalear. Así es. Así se volvió el ciclismo. No, y muchos deportes. Así, muchos deportes. Bueno, Raúl, el Deportivo Pereira viene trabajando muy fuertemente sus bases, sus divisiones inferiores y sus escuelas de formación. Usted conoce este personaje que le quiero presentar. Sí. El profe Patiño, Jorge Patiño. Jorge Patiño, compañero nuestro. Está encargado precisamente del equipo Sub-20B. Ese equipo está dividido en dos grupos diferentes. El muchacho como que trabaja bien, hombre. Patiño trabaja bien. Y recuerde que tuvo oportunidad en el equipo profesional y goleó por allá en… Sí, es lo único que tiene para mostrar también Patiño. Ah, porque es que yo conozco otros que le han dado la oportunidad. Y en esa única que han tenido han perdido 4-0. Hubo uno que perdió 6-1. Ah, bueno. No, este supo ganar. Y por golear también. Profe Patiño. Trabaja bien, Patiño es un muchacho serio. Ahí nos va a contar cómo está trabajando la Fuerza Básica de Deportivo. A ver, pues. A ver, se viene fortaleciendo cada día más las divisiones menores. Estamos participando las escuelas en los torneos de liga. Algunos de los clubes están participando en los torneos nacionales como la Sub-15 y la Sub-17. Participan también en liga y en los torneos nacionales. Es decir, la Sub-20A y Sub-20B en sus respectivos grupos en difútbol y en el torneo federativo de la Sub-20A. Y la situación de estos equipos en los campeonatos, ¿cómo está? A ver, en estas categorías menores de Sub-15 y Sub-17, bastante bien. Los equipos se encuentran en finales en los torneos nacionales. Y ahora acá se encuentran en semifinales en la categoría Sub-17 y Sub-15 en el torneo de liga de la Sub-20. La verdad no vamos tan bien en cuanto a la parte cuantitativa, lo que quieren decir los números. Pero vamos muy bien en cuanto al proceso, al fortalecimiento de jugadores y obviamente tratar de nutrir el equipo profesional de esas dos categorías. Aunque el objetivo no es tanto el tema numérico, pues siempre es bueno ganar. ¿Este equipo le ha costado desde años atrás ser protagonista? ¿A qué se debe, profe? A ver, este año se optó por manejar dos categorías en la Sub-20 para hacer un proceso realmente como se debe llevar para que no queden por ahí, como se dicen, por ahí jugadores al azar o se pierdan jugadores. Si no seguir el proceso, porque realmente la categoría Sub-20 maneja unas edades diferentes a las que nosotros venimos manejando dentro del proceso. Es decir, nosotros tenemos jugadores en la categoría Sub-20 por decir jugadores 2001-2002 y algunos 2000 en un torneo donde es 99-98. Ahí estamos regalando por decir dos años, pero lo que usted dice es verdad, estamos aportándole al proceso. Estos jugadores nutrirían la categoría Sub-20A, que también la mayoría de los jugadores están más o menos dentro del rango de edad 2000 y 2001. Es una base importante de jugadores que yo pienso que el otro año se puede consolidar las dos cosas de la mano, la parte de numérica y el aspecto futbolístico que es el que uno busca realmente, que es potencializar jugadores hacia el equipo profesional. La situación de vinculación con el cuadro Matecaña es del 100%, es decir, son jugadores propios del Deportivo Pereira. Sí, en su gran mayoría. Yo tengo entendido que hay algunos jugadores de otros clubes, esos jugadores llegan con un convenio, pero la mayoría de los jugadores, yo diría que un 80-90% la mayoría de los jugadores son del club. El objetivo con ellos en estas instancias de campeonato, ¿al fin cuál es? Inicialmente, vuelvo y le repito, nutrir el equipo profesional. Esa es la base de este trabajo y pienso que vamos por muy buen camino. Tanto así que hay jugadores 2001 que ya han tenido la posibilidad de jugar en el equipo profesional, el torneo de Copa, el caso de dos jugadores, básicamente Sebastián Echavarría y Jorge Bermúdez, que son jugadores de 17 años y ya han tenido esa posibilidad. Y algunos jugadores sub-20 de año 99 también han tenido esa posibilidad, que están entre los 19 y 20 años. A ver, la idea también es básicamente ir fortaleciendo el proceso hacia los otros torneos que vienen inmediatos, como son la Copa Ciudad Pereira, donde es un torneo semiprofesional y también se va a jugar con una categoría 2001. La mayoría de estos jugadores 2001 también juegan con la base de la Selección Risaralda, que está clasificada a Juegos Nacionales, y el torneo Interligas que viene ahorita en la primera semana de agosto. Ahí está el profe Patiño, importante, pero en las categorías antes de la sub-20, la sub-15, la sub-13, la sub-17, pues aparte de que se está haciendo la formación integral del ser humano y del deportista, también están alcanzando resultados. Esperamos que los sub-20 alcancen resultados. Ahora, yo creo que uno… Porque son los más próximos a la profesional. Y la formación se hace ganando. La mejor formación es tratar de que se haga. Es la mejor, porque usted forma muchachos perdedores, llegan a la profesional con mentalidad de perdedor. Es cierto, es cierto. Hay que ganar también. Pero la prioridad, la prioridad es crear un estilo, una forma, para que el muchacho llegue sabiendo a qué juega. Y que son del equipo. Y que sean del equipo. Y que son del equipo. Es decir, que cuando se promuevan, está toda la disponibilidad. Por eso, en esta época, no importa lo que diga la gente, es la única época en que vendiendo jugadores a Pereira le ha entrado plata, porque las otras veces averigüen dónde se quedó. No, y le van a traer más plática por el tema del servicio de televisión internacional. No, pero ahorita venden. Y el jugador que vende la plata le entra al Pereira. Antes era para el bolsillo de Don X. Vamos a una pausa. Ya regresamos con ustedes. La transformación productiva del campo impulsa el desarrollo de las ciudades. Estudia tecnología en producción hortícola en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y sea un experto en producción y negocios de hortalizas. ¿Aún estás a tiempo? Inscripciones abiertas. Informes al 311 9718 o al correo electrónico infopregrados arroba utp.edu.co Vive la UTP, un mundo de inagotables experiencias. Institución de educación superior, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Shut up and sit down. Oracle Database es el motor de bases de datos más potente del mundo. Hoy en día no hay una empresa grande que no tenga una de sus bases de datos y sus datos almacenados en un motor Oracle. En Compa somos partner oficial de Oracle, lo cual nos permite orientar todo el entrenamiento oficial para presentar los exámenes de certificación internacional. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120. Ciencias. Ciencias. ¿Usted patea la lonchera, Raúl? ¿Qué hacemos? ¿Cómo así? Aprenda a no patear la lonchera. Lo que pasa es que uno puede patear la lonchera dependiendo qué tipo de lonchera. ¿Una lonchera vacía? No, no, no. Usted tiene más cancha que yo. ¿Cómo? ¿Una lonchera vacía? No, ahora sí la sacó del parque con ese. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Con la patrona allá al frente y patrón. ¿Qué le dijo lonchera vacía? ¿Qué tristeza, Raúl? Yo tengo rosca con la patrona. A ver, María, qué cosa tan impresionante. Uno teniendo rosca con la patrona no tiene problema. Bueno, como yo sigo siendo un accesorio en este programa. Aquí pueden poner una mata y no pasa nada. No pasa nada. El show es de Raúl. Le voy a pedir que... ¿Ah? No, no, no. Señor, lo único que iba a decir es que... Se quitó el anillo, que tiene un anillo muy bonito. Muchas gracias. No, es de nuestra jefe. Sino que lo dejó aquí, entonces yo le estaba bien. Ah, bueno, sí. Oígame, Raúl. Además, a usted le luce. ¿Usted qué va a hacer este fin de semana? No tenemos partido aquí porque Pereira jugará en San Andrés. Le voy a decir. La única persona que me pregunta qué voy a hacer es doña Ananis. Bueno, yo le voy a preguntar porque es que precisamente nuestra jefe, no se encomendó la labor de este fin de semana, sábado y domingo... Vamos a pasar en las redes. Escúcheme. Cubrir las finales de los torneos de liga, sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20. Qué hermosura. Como yo no puedo estar, entonces usted va a ser el delegado. Sí. Desde las 8 de la mañana hasta que terminen todas las finales. Bueno, veremos los viáticos y ahí decidimos. Sí, porque... Usted trabaja por viáticos, no por nada. Yo no voy a ir a aguantar el calor. Ah, bueno, bueno, no hay ningún problema. Santiago, quien es el director ejecutivo de la liga, no el presidente, el director ejecutivo, nos va a contar precisamente la jornada que tiene la liga riseraldense de fútbol por esta temporada. Alejandro, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. En este momento, en la liga riseraldense de fútbol, estamos por terminar, por culminar los campeonatos del primer semestre del 2019. Es la Liga 1 Pereira Capital del Eje, patrocinada por la Alcaldía y la Secretaría de Recreación y Deportes Municipal. Los próximos 27 y 28 de julio, sábado y domingo en el Estadio Padre Valencia, desde las 8 de la mañana tendremos 12 finales de todas las categorías que tenemos en liga en este momento. Estamos hablando de que prácticamente toda la juventud que le gusta al fútbol estará este fin de semana. Sí señor, tendremos un bonito evento acompañado de nuestros patrocinadores, vamos a tener sorpresas especiales para los equipos, para los espectadores y bueno, esperemos que sea una fiesta para el fútbol riseraldense todo este fin de semana. Bueno, y las representaciones de los equipos riseraldenses en diferentes torneos nacionales, ¿cómo va? Bueno, este año ha sido un balance muy positivo, Alejandro. En realidad es que en todas las categorías que hemos participado, excepto una, hemos clasificado hasta las instancias finales. Sí, eso es un gran logro para nuestra liga, ya que es el primer objetivo que nos trazamos al principio de año y era llevar a cada una de las categorías que estuvieran compitiendo en cada uno de los torneos interligas de fútbol, llegar a esa fase final. ¿Qué pasó con el equipo femenino, que fue el último en no lograr su objetivo? No, en este momento estamos todavía con el objetivo intacto y vivo, esperando en la categoría juvenil, estamos con las niñas de la selección riseralda buscando un cupo para juegos nacionales. En este momento estamos en Medellín, desafortunadamente el día de hoy perdimos nuestro primer encuentro contra la selección de meta 2 a 0, pero mañana y toda la semana tendremos la revancha para poder lograr también este objetivo, que ya lo logramos la semana pasada en la ciudad de Mariquita con el equipo masculino, clasificamos dentro de los 8 departamentos que estarán en los juegos nacionales en Cartagena en el mes de noviembre. Somos el único en el eje cafetero que vamos a representar. Qué bueno, ¿ese equipo femenino estará compitiendo por cuántos cupos y qué realmente posibilidades se tienen? Bueno, las posibilidades son amplias todavía, Alejandro, este campeonato se juega en dos zonas, son seis equipos por zona y clasifican cuatro por cada uno, o sea que de los grupos de seis clasifican cuatro, es una gran posibilidad todavía que tenemos, nos faltan algunos rivales todavía muy fuertes, pero confiamos que el trabajo de nuestro profesor Carlos Ariel Osorio y de las niñas que representan a nuestro departamento van a lograr ese primer objetivo. Muy bien, termina la primera fase del semestre de la Liga de Fútbol con sus campeonatos, ¿qué sigue para este segundo semestre? Bueno, Alejandro, para este segundo semestre también tenemos los campeonatos de ligas habituales, vamos a tener una supercopa categoría 2000 que es patrocinada por Indú Bolsas, es una copa ya tradicional acá en la ciudad de Pereira, en donde tienen una muy buena premiación. Aparte de eso, tenemos liga en las diferentes categorías, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, y vamos a lanzar ahorita en 15 días un programa muy especial con todos los clubes y es Fútbol Base FIFA, que es un programa con el fútbol a la medida del niño, es un programa muy interesante de origen alemán en el que se adapta el juego a la medida y a las capacidades que tiene el niño, y no el niño tener que adaptarse a las capacidades como tal del fútbol grande. Bueno, ¿y esas en qué condiciones y en dónde se van a realizar? Bueno, estamos pendientes, Alejandro, de hacer una convocatoria con todos los clubes, tendremos pensado más o menos para la semana del 5 de agosto, poder tener una reunión con todos los presidentes de clubes, invitarlos y hacer un balance de lo que fue el primer semestre de la Liga Rezalaldiense de Fútbol y tener un buen espacio para comentarles y exponerles a ellos cómo va a ser este programa de fútbol base. Muy bien, ¿y el tema del ponifútbol, en qué consiste? Bueno, el ponifútbol es un torneo que organiza difútbol a través de cada una de las ligas del país, obviamente nosotros no seremos la excepción y mandaremos nuestros representantes haciendo un torneo en las categorías 2006 y 2008. Este es un torneo clasificatorio que se hace corto, la idea es hacerlo en el mes de agosto, se hace alrededor de 4 y 5 días y da cupos para la Liga Ponifútbol Nacional, que es ya reconocida durante muchos años en nuestro país y se va a realizar en las categorías 2006 y 2008, rama masculina y rama femenina. ¿Ese es de categoría abierta, es decir, participan los clubes afiliados o no a la Liga? Participan clubes afiliados o equipos no afiliados a la Liga pueden estar inscritos en este torneo. ¿La experiencia que se ha tenido en la ponifútbol, cómo ha sido? Ha sido positiva para los equipos resaraldenses, en realidad en las competiciones pasadas, en los certámenes pasados, hemos quedado de segundos, incluso de terceros a nivel nacional, tanto en la masculina como en la femenina, ha sido un balance y un crecimiento muy positivo para nuestro fútbol resaraldense. A propósito, Raúl, de estas semifinales, Sócrates-Valencia logró clasificar la gran final con Estudiantes de Lotún, la gran final de la Sub-15. Esa fue la semifinal que se dio el día ayer, un buen partido. Aunque muy seguramente ese partido cambiará de fecha, porque el equipo de Sócrates tiene también el final nacional. Hay que reconocer que la Liga risaldense trabaja bien, y ahora hay un poco de clubes que trabajan, pero muy bien. Trabaja muy bien. Bueno, Raúl, este año para el deportista va a estar sabroso. Va a estar peleado. Si Nairo consigue el Tour de Francia, el colombiano de peso completo logra el Campeonato Mundial, porque puede ganar el derecho. Puede hacerlo. La pareja de tenistas. Robert y Farah. Lo de Catherine, que sigue todavía compitiendo ahora en el salto largo, no solamente en el salto triplino, en el salto largo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Qué bueno por los colombianos, qué bueno, qué bueno. Don Raúl, nuestro patrocinador, por favor. Porque es que hubo una época en que, acuérdese. No, no aparecíamos en nada. Es una época en que era muy pobre. O sea, buscaba usted en Google, en Wikipedia, así como preguntaba usted, señorita, Colombia, y no aparecía foto de nada. Ahora ya es un problema, montar una foto de Colombia. Ahora sí, estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, decirle a los padres que, más allá de la bicicleta, acá los muchachos no piden bicicleta. No, hay unos para hacer maromas. Más allá del play y de todas las cosas, el muchacho necesita la seguridad de la autoridad. Que él sepa que hay unas reglas que son claras y que él debe seguirlas. Esta semana mi hijo me pidió algo. Le dije que no. Pues me pidió un permiso y le dije que no. Y me dijo, ¿y cuál es la razón? Y le di la única razón que debería valer para los padres. Le dije, soy su autoridad, soy responsable. A la gente no le conviene para, según mi concepto, entonces basta con mi concepto. La gente se pone a alegar con los niños, a pelear con ellos y a darle razones. La única razón es que la autoridad tiene que velar porque al muchacho haga lo correcto. Hay que respetar algo. La autoridad. Hay que respetar algo. Esa es la primera base de todo, incluido el universo. La autoridad. Muy bien, todo tiene un orden. Señores, que la pasen bien. Estaremos con ustedes esta noche. ¿Por ejemplo aquí, el que mande usted? No, yo aquí hice un accesorio. ¿Has tratado de despedir el programa? ¿Podemos despedir, don Raúl? Me respeta la autoridad. Sí, señor, bien puede. Gracias. Que la pasen bien. Esta noche en Mundo Visión Noticias 6.15. Gracias. 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 Gracias.